Música 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 Vienes caminando, ignorando sagrados ritos pisoteando sabios templos de amor espiritual largas vidas siguen velando el sueño de un volcán para un alma eterna cada piedra es un altar y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor donde la sangre nunca se sacrificó por un amor pero aquí no es así Música 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 Música